Después de crear por más de una década personajes animados e historias fantásticas, Pixar reveló 10 lecciones detrás de cámara por Tony Kaplan y Sara Duna, editores y productores de esta compañía, a los asistentes del Congreso Aria por MIMEC, el viernes 24 de octubre. Algunos de los consejos fueron los siguientes. Y esto es una foto de un programa de intercambio. Este es un programa muy alto. Y lo que esto muestra es el hecho de que hay mucha confianza en nosotros, internamente. Algunos de estos reuniones tienen cosas muy sensibles. Lo que está sucediendo aquí es que el filmmaker ha acabado de mostrar su film, y John Lasseter, Andrew Stanton, y Pete Docter están potentially diciendo a ellos...